Otra vez habrá fiesta del danzón para cubanos y residentes en el exterior, quienes podrán participar en varias modalidades. En el caso de composición e investigación, las creaciones musicales y ponencias podrán enviarse antes del 24 de marzo a través del correo electrónico o a la Dirección Provincial de Cultura de Matanzas. Para el concurso se aceptarán obras que se expresen dentro de los códigos del danzón, el danzonete, el mambo, el chachachá compuestas para cualquier formato y si es muy imprescindible el envío de la partitura al menos de piano y la referencia auditiva. En el caso de las ponencias deberán abordar la historia y la evolución del danzón, el danzonete, el mambo y el chachachá así como cualquier otro elemento relacionado a su expresión sociocultural en Cuba, México o el mundo. El concurso convoca parejas mayores de 16 años y la selección estará determinada por los representantes en cada territorio de los clubes Amigos del Danzón. Además podrán participar personas residentes en el exterior. Entre los invitados que han confirmado su asistencia están Danzonera La Playa de Veracruz, México y la Orquesta Aragón. Esta última agrupación estará en concierto junto a la FAILDE el 30 de marzo en la Plaza Matancera Vigía. El evento está organizado por la Dirección Provincial y Municipal de Cultura de Matanzas y también cuenta con el auspicio del Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Asociación de Danzoneros Miguel FAILDE. Este año estará dedicado al 330 aniversario de la ciudad de Matanzas, al 160 del Teatro Sauto, nuestro monumento nacional, al centenario de Richard Ewes, el más célebre de los flautistas populares cubanos y al 45 aniversario del Sistema de Casas de Cultura y al décimo aniversario de la declaratoria del danzón como patrimonio cultural y material de la nación cubana. Del 30 de marzo al 13 de abril, Matanzas será sede del V Encuentro Internacional Danzonero Miguel FAILDE Memoriam. Las actividades también se extenderán al municipio capitalino de Plaza. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.